Para el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, el enfrentamiento registrado en Mazamitla, que causó alarma de vecinos y turistas, en efecto lastima la imagen del Pueblo Mágico. Sin embargo, aseguró que 24 horas después, en ese destino de montaña hoy se vive calma. Agregó que hubo una respuesta inmediata de la Guardia Nacional, del Ejército y de la Policía Estatal. Sin embargo, aún no se logra la detención de los responsables de la balacera que dejó un saldo de tres personas muertas. Están las cosas bajo control, todo en normalidad, no se suspende ningún tipo de actividad. Vamos a hacer todo lo posible para detener a estas personas que, insisto, con sus actos infunden miedo y lastiman a Jalisco. A ver, la investigación tiene que darse, pero está más que corroborado que eran parte de los grupos de delincuentes. Sin embargo, el efecto colateral de una balacera siempre es de preocupación y de miedo, y más en un destino turístico como Mazamitla, el que hay que cuidar y decirle a la gente que tenemos que seguir visitando, que estamos reforzando la seguridad y que vamos a garantizar la seguridad de todos los habitantes del municipio. Enrique Alfaro aseguró que la presencia de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal será permanente. Dijo que confía en que no existan cancelaciones de visitas de turistas y para ello puso a disposición programas de apoyo y difusión a los prestadores de servicios turísticos de Mazamitla. La presencia es permanente, no se ha quitado ni un solo elemento, pero el día de ayer, insisto, como hubo información que estaba circulando en las redes de que el tema era mayor, de que se había desplazado el problema hacia el municipio de Valle de Juárez, se hablaba. No sucedió nada de esto, afortunadamente fue un choque entre estos dos grupos rivales en un bar, en una cantina, y bueno, no, no fue un vehículo nada más que dejaron en una carretera, porque se hablaba de bloqueos de carreteras. Yo también dije que íbamos a checar desinformación en un post en la tarde, pero no hubo ningún otro bloqueo. Alfaro dijo que así como sucedió en Puerto Vallarta, donde también se registraron hechos de inseguridad recientes, sin que esto afectara la ocupación hotelera de 100% en las vacaciones de Semana Santa, espera que así ocurra en Mazamitla. Con imágenes de Ricardo Chavarín, UDGTV Canal 44, Ignacio Pérez Vega.